Hola, cómo estás? No te preocupes, estás en el lugar correcto. Hoy haremos una sesión de acupuntura enfocado en las cositas que te están molestando. Demasiado grasoso para ti. Eh? Donde se fue? Si, perfecto. Y ahora creo que... Y ahora quiero que toques Ash. De hecho mi madre me recomendó comer chocolate cuando esté... Hay que quitarlo de mamá, encenderla porque no tengo pilas. Y... Esta cartilla que muestra los puntos faciales... Los puntos antes de utilizar las agujas. Pero también tengo la opción en rojo. Tengo por acá... Estas. Y de estos adornos, cuál le parece mejor? Le gusta? Le gusta? Aquí también dice Feliz Navidad. No. Por lo general en Chile se comen en su mayoría. No? 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 No, no? No, no, no. No, no, no. No, no. Ok. Ok, ¿qué opinas? What do you think if we use... Me equivoqué todo hablando en inglés. Gracias por ver, no olvides suscribirte para más vídeos como este, y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches.